Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Oaclay Shorts Deportivos, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1. The Oaclay. Disponible ahora en Amazon. Número 2. Otro gran producto de Oaclay. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3. Quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 5. También por Oaclay. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7. Ahora por un estupendo precio. Número 8. La buena elección de nuestra colección. Número 9. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10. Ahora por un maravilloso precio. Número 10. Ahora por un maravilloso. Número 10. Ahora por un maravilloso. Número 11. 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 Ahora por un maravilloso. Gracias por ver el video.